Don Javier Ortega Smith, muy buenos días. ¿Qué tal, don Luis? Muy buenos días. Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Cuándo duerme usted? ¿Y cuándo? Duerme usted, porque cuando no está en el juicio está en actos y hoy a las 12 tienen ustedes una asamblea ordinaria de Vox en el Teatro Bellas Artes, que aclaro a los oyentes, no es una asamblea puerta abierta, o sea, no pueden ustedes acercarse allí para entrar ni nada por el estilo. Podríamos decir que España nos quita el sueño, la verdad, porque cada vez dormimos menos, sí que es verdad. Bueno, una pregunta muy breve, porque tampoco quiero que nos extendamos mucho en ese tema, que es cómo ha vivido estas dos semanas de juicio al golpe de Estado del 1 de octubre. Bueno, pues ha sido ya más de lo mismo, en el sentido de que, claro, todos estos golpistas acusados ya les hemos estado escuchando sus discursos, sus conferencias en pro del idílico derecho de autodeterminación y no sé cuántas cosas más, lo buenos y santos que son, durante dos años de instrucción, así que ya nos lo conocemos todo. Lo interesante viene esta semana, que es cuando van a empezar a desfilar los testigos, que sí espero que aporten elementos nuevos, elementos de prueba acusatoria nueva, pero hasta ahora han sido unas soporíferas sesiones en las que hemos tenido que escuchar, bueno, además momentos verdaderamente desagradables, ¿no?, de desprecio a la jurisdicción, hablando de que son presos, volviendo a hablar de que son presos políticos, de que esto es un juicio político, de que el tribunal, pues más o menos que no reconocen al tribunal desde el punto de vista de la legalidad, etcétera. Bueno, en fin, ya digo que ahora empezará una etapa más interesante, que es en la etapa de los hechos, de la realidad, y no de la de los discursos políticos. Bueno, pues vamos al motivo de llamarle, que es esa Asamblea Ordinaria de Vox, y luego también le preguntaré por otro tema que ha saltado a las primeras planas ayer. En esta Asamblea Ordinaria, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, hemos convocado la Asamblea General Ordinaria, preceptiva, obligatoria, para, en primer lugar, dar cuentas de las cuentas, para que la redundancia, por nuestra tesorería, en la cual, pues, el informe de tesorería y todas las cuentas, que han sido previamente auditadas por una empresa externa al partido, y que han dado un informe favorable, sin ninguna consideración negativa, y se exponen las cuentas, esperemos que la Asamblea General las haya aprobado, todos los afiliados han podido votar durante esta semana por un sistema electrónico absolutamente supervisado y controlado, y de absolutísima seguridad, y se dará cuenta de ese resultado, ¿no? Después habrá un informe de Secretaría General, en la que vamos a hablar, pues, de cosas tan importantes como que, en este año 2018, pues, hemos aumentado de 3.500 afiliados, que teníamos aún de enero, a más de 34.000, que teníamos a 31 de diciembre, hoy ya somos 36.000, pero quiero decir que ha habido un aumento en un año de 30.500 afiliados, se han abierto 13 sedes provinciales, se han hecho más de 21.000 kilómetros de viajes, se han hecho 46 viajes en total, es decir, vamos a dar cuenta del trabajo que desde Secretaría General, junto con todas las vicesecretarias nacionales, se ha hecho en un crecimiento espectacular de la organización. Luego va a haber, se va a dar cuentas por la vicesecretaría jurídica, de la razón de unas propuestas de reformas de la normativa estatutaria, que nos ayuden a reforzar el partido, darle más fuerza a nuestros equipos provinciales, que han sido elegidos por los afiliados, pero que evite, de alguna manera, en que la organización pueda colapsar por una situación, pues, de desembarco de aquellas personas que no vienen al proyecto por ideales, sino que vienen por interés, te quiero a Andrés, como se suele decir. Entonces, necesitamos reforzar la estructura provincial. Y, por último, viene el informe político del presidente, dando cuenta, pues, de lo que ha sido este año 2018, todo lo que supuso las elecciones andaluzas, y los retos que nos enfrentamos en este año tan importante, de cara ya, por supuesto, a elecciones generales, y luego a elecciones municipales, autonómicas y europeas. Me llaman la atención dos cosas con respecto a la estructura. Bueno, primero, lo de 36.000 afiliados. Entonces, están ya ustedes, entiendo, por encima del número de afiliados que tiene Ciudadanos, y acercándose a los 50.000 que votaron en las últimas primarias del PP. Pero me llama la atención, con respecto a la estructura, dos cosas que a mí me parecen enormemente positivas. Primero, ustedes no tienen coordinadores autonómicos, ¿no? Tienen solo provinciales. Sí, nosotros no tenemos estructura autonómica, porque no creemos en ella. Tenemos equipos provinciales. Pues me parece una medida excelente para evitar esto de la federalización de los partidos, que me parece un auténtico desastre para España. Y, segundo, ustedes van a eliminar el mecanismo de primarias para la elección de candidatos locales y demás, ¿no? Bueno, nosotros lo que hemos hecho, lo que hemos propuesto, vamos a ver, yo no conozco el resultado, porque se va a hacer público por la mesa de la Asamblea en esta Asamblea, claro, al final de la Asamblea, pero vamos a suponer que los afiliados mayoritariamente hayamos apoyado esta reforma. Lo que hacemos es que entendemos que los equipos provinciales, los comités ejecutivos provinciales o comisiones gestoras provinciales han sido elegidos por los afiliados democráticamente y los afiliados han depositado en ellos la confianza dentro de su provincia, tanto para la organización estructural de la provincia, es decir, el nombramiento de coordinadores locales, municipales o insulares en las provincias que tienen islas o de ciudades autónomas, y además eso de estructura interna. Pero además se les refuerza en cuanto a la posibilidad de que ellos, que conocen bien a los afiliados, que conocen bien su provincia, sean quienes hagan las propuestas de candidaturas, tanto provinciales como municipales. ¿Esto por qué? Pues porque entendemos que ellos están en un conocimiento más directo, han sido elegidos por los afiliados y los afiliados han confiado en ellos a la hora de elegir esos equipos. Es verdad que luego se establece un sistema de supervisión a nivel nacional para evitar que haya distorsiones, es decir, en última instancia el Comité Ejecutivo Nacional va a revisar todas esas candidaturas, porque aquí el objetivo, yo así se lo he explicado a los afiliados, nuestro objetivo realmente es servir lo mejor posible a los españoles. Y para eso necesitamos que todas las candidaturas, desde las de un pequeño pueblo hasta las del Congreso de los Diputados, el Parlamento Europeo, el Senado o los parlamentos autonómicos, vayan los mejores. Y para ir los mejores tenemos que tener capacidad de seleccionar a los más preparados, a los más honrados y a los más dispuestos a defender este proyecto político en las instituciones. Bueno, pues una última cosa. Saltó ayer la noticia de que en Málaga una niña había sido acosada en el colegio, acoso que fue instigado por la propia profesora de la clase. ¿Cómo está ese tema? Bueno, pues esto la verdad es que nosotros cuando nos llegó la noticia, una más, porque desgraciadamente las llamadas alertas antifascistas que hace la extrema izquierda totalitaria, luego tienen estas consecuencias. Luego una pobre niña es asediada y acosada, incluso por su propia profesora. Menos mal que parece que ha rectificado el colegio. Nosotros desde la Vicescretaría de Jóvenes y desde Formación hemos apoyado públicamente a través de las redes sociales el que todos los chavales lleven a clase una pulsera solidarizándose. Vamos a acabar con la estigmatización de quienes se sienten orgullosos de ser españoles o de llevar una pulsera donde, bueno, pues pueden estar diciendo que les gusta un proyecto político que defiende a España. Pero es lamentable. Estas cosas comienzan por un acoso, por una pulseriza con la bandera de España y acaban en un asesinato como a Víctor Lainez en Zaragoza por llevar unos tirantes de España. Es decir, hay que reaccionar ante cualquier acoso que suponga la persecución o la estigmatización de quienes nos sentimos orgullosos de formar parte de esta nación. Don Javier, una última cosa y ya le dejo libre para que pueda al menos descansar en una mañana de sábado. ¿Qué credibilidad le da usted a las encuestas que están saliendo con respecto a, en concreto, a los resultados de Vox? Pues mire, yo le he escuchado esta mañana muy atentamente, como le escucho en todos los programas, todos los fines de semana, y usted ha repetido algo que es muy importante. Las encuestas, hasta que no se acercan las fechas ya propias de las elecciones, no hay que hacerles demasiado caso. Ya sabemos que desde hace muchos años las encuestas han dejado de ser unos procedimientos de estudio de la realidad social para convertirse en unos instrumentos de manipulación o de orientación o de impulso de una determinada opinión. Quiero decir con esto que quien paga la encuesta quiere que salgan determinadas cosas. Nosotros la realidad es que la encuesta que nos importa con respecto a Vox es la encuesta que nos hacen en la calle todos los días, todos los españoles, no hay calle por la que vayamos ni ciudad en la que no te van parando 20 veces a saludarte, a darte ánimo y a decirte que no nos rindamos. Las encuestas de nuestros actos, que prácticamente convocándose de un día para otro se abarrotan, se llenan y queda la gente en la calle, esa es la encuesta que nos importa. Y sabemos que va a pasar como en Andalucía, donde hasta el último momento nos daban dos diputados, tres, el que más llegó a cuatro y tuvimos doce. Pues sabemos que nuestras encuestas van a ser muchísimo más altas que todo lo que puedan decir cualquiera de las encuestas. ¿Por qué? Primero, porque en las encuestas no cuentan la verdad y segundo, porque hay mucho voto oculto de personas que no les apetece mencionar, no les apetece manifestarse, pero que tienen claro que no van a seguir votando con la nariz tapada a quienes tantas veces les han engañado, les han traicionado y quieren darse una oportunidad de que las cosas de verdad cambien. Bueno, antes de despedirle, don Javier, una cosa. ¿Podría usted desmentirnos formalmente que el señor Tezano sea un infiltrado de Vox en el Partido Socialista? Pues lo desmiento, lo desmiento. El señor Tezano es malo por sí mismo. Por méritos propios. Vale. Bueno, pues un abrazo, don Javier. Gracias por su llamada y mucho ánimo en su programa.